Yambi, cansa pa' todo, baby Quieren matarme, ven a mi funeral Tengo una zorra que mató a su mamá Que mató a su papá, con el mismo puñal Aunque te quieran, te la hacen Si te mueves más real Ellos dicen que son Gantel Pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena Me dio porque mis intenciones son buenas Ellos dicen que son Gantel Pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena Me dio porque mis intenciones son buenas Ellos dicen que son Gantel Pero no los conozco De años en los juegos y yo nunca he estado roto ¿Qué? Y ya yo díselo Que tú supiste ver futuro con una visión Que estamos en el track, hermano con adición Yo tengo racks a los pavos la adición Mi diría es muy real, no necesita edición Paina canta, exclusivo de colección Tú sabes que siento tau, estás sin conocerme Tú sabes que están pegados, no quieren ni verme Estoy bien aquí, puta, no quiero moverme Mi diamante es tan frío como noviembre, diciembre, enero Me encanta ese dinero Yo no sé tú, pero eso es lo que quiero ¿Por qué mentir? Si puedo ser sincero Yo soy feliz, puta Ellos dicen que son gantes, pero no lo disfrutan Le doy amor a su madre y me folla su puta Yo en B-Real Ellos dicen que son gantes, pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena No sé por qué mis intenciones son buenas Ellos dicen que son gantes, pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena No sé por qué mis intenciones son buenas Despoblada la alcaldía Dímelo a ti, Real Dímelo a Waldo, White Light Young big bitch, canté el micillo, me filmo a mi mismo, la bendición Hey, calza pa' G, calza pa' Luis Free army, free money, free fall Real